¡Ajá! ¡Muy bien gamers y amigos del canal! Acá con Garra comenzamos un nuevo capítulo de su sábado de terror Con el mismísimo Prey en el espacio enfrentándose a esta trayectores macabros Que nos succionan toda la sangre de salud a los humanos, pero los detendremos Y como de costumbre los saludos para los que comentaron el sábado de terror anterior Tenemos a Neon Gamer para Roquebarro Please Scorpion 20 HD, Rubensize y Bakuten RPG Y continuamos Y te vi Otro Muy bien Y otro... ¡No! ¿Qué onda? Ahí sí ¿Qué es eso? Oh oh Modo Espíritu ¿Se puede desactivar estas cosas? Al parecer sí Muy bien Humano Cuerpo humano Soy un indio americano ¿Y atrás? ¿Qué teníamos? ¿No? ¡Pero! ¡No! Un servidor esposote ¡No! ¡rudit! ¡Bien! ¡Nord! ¡No! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Esto me da vida, esto me da vida, 6 Creo que ocuparemos uno de nuestros amiguitos Ahí está, por favor vaya para allá y haga lo suyo, haga lo suyo Muy bien Invasión a la tierra, como vemos Muy bien, invasión a la falla en tierra Un portal Un portal Vengale Bombita No Esto no me lleva nada O si Ah si me lleva la muerte Que entretenido Ok Tengo que usar mi espíritu Un puente espiritual Alienígena No Es indioamericano Y es para estos objetos preciados Y nos devolvemos Entonces Espero que no hayan llegado enemigos Muy bien Muy bien Está la embarrada en la tierra Así que Mejor me apuro para Para tener esta invasión Si no Adiós tierra Y Jen Jen No la hemos visto hace un rato No sé si estará viva Si no Se lo fucking alien La van hecho algo Coño Lo han matado Pero Tengo los poderes de los espíritus Puedo volver a la vida Así Muy bien Como le comentaba, no sé si Jensi era viva, si ya tiene, te está esperando un aliencito chiquitito Ni idea de ella Adiós Nuevos enemigos Al parecer son de temer, pero Tengo armas, tengo armas poderosas A mi favor Vamos con Garra Garra Por favor Iriamos a investigar acá primero ¿Qué tenemos? Lo comúnmente es munición Y eso me agrada Municiones Y esto activa ¡Fuck! 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 No hay muchos. Muy bien. Y entonces, el camino sería hacia atrás. Vamos entonces. ¿Qué coño? ¿Qué? No. Me he perdido. Nuevamente me he perdido. Estamos caminando en la cinta antigravedad, que es excelente. Véngale. Ok. Al parecer no. No Entonces Esto me indica que estoy perdido Oficialmente perdido en esta nave En esta travestre Fucking nave No Oficialmente perdido Acabamos de regresar donde estábamos Va a aparecer Hay que usar espíritu Vamos a recuperar el estilo Nada por acá Muy bien Exacto Ahí sí, papá Activado está Sin planta y gravedad Y van a aparecer enemigos Lo más probable Amigos indeseados Muy bien Ok ¿Qué es acá? Aviso Desperdicios Que caen De una tubería Oh, eso es asombroso Al parecer Sería por acá Creo Vamos a ver Vamos a ver Si está abierta Esta puerta Si, debería estar abierta Porque otro camino No hay Así que vamos Fagging enemigos Fagging enemigos Muy bien Nada más Acá Déjale Muy bien Sin munición Bueno, ahí tenemos Un poquito de munición Y adiós Mónete corto Mónete corto Mónete corto Mónete corto Son los espíritus Oscuros Portal Muy bien Estad de fase temporal Estad de fase temporal Estad de fase temporal Lo que veo No está nada Tranquilo Todo Una nave Una navesita No Muy bien Casi Totalmente Perdido De nuevo Ok Murió Ahí sí Está cerrado Hacia arriba Así que Mi única opción Tratar de Abrirlo Pero como Tiene un puente espiritual Muy bien Un saludo también Para todos los que Sigue en esta serie Un like favorito Para ustedes Amigos Se agradece Y esto que hace Abierto Arriba Un arma Y acá tenemos Nada No tenemos Nada Entonces Nos vamos Oh sí Oh sí Esto está Realmente Bien construido Aquí una vez Aquí una vez Tenemos que bajar Al parecer Esto está cerrado Espíritu ¿Algún lugar me llevas? Espíritu No Esto no funciona Esto Tampoco Cerrados No 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 encuentro Sentido Ahora Vamos a ver Acá Campo de fuerza Activo Ah Ok Fase temporal Está Como loco ¿aco El 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 No Fase espai Espai El Muy bien, ¿qué es esto? ¿La energía va a aparecer? ¿Este campo de fuerza? Muy bien No Ok Entonces Me faltaría uno Rápido Muy bien Garras, atácalos, Garras, por favor Nuestro tercer núcleo, final, al parecer Excelente Tenemos otro Otro gotito Y adiós No, ¿qué hice? ¿Dónde, dónde, dónde estás? ¿Verdad? Preg이 Dios, este es el tercer núcleo, mirale, y ¿ha pasado algo? No ha pasado nada, ah si se detuvo, perfecto ¿Y esto para que es esto? No entender, no entender Cerebros, cerebros, gigantes de reteres Si nos devolvemos ¿Qué teníamos acá? Nada, tin, 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 muy bien, vamos a buscar los oscuros No, esto no funciona No, esto no funciona No, esto no funciona No, esto no funciona Muy bien ¿Están esos chicos de nuevo? La preciosa está esperando ¿Quién es esta preciosa? ¿Por qué no estás hablando conmigo? ¿Por qué no estás hablando conmigo? ¿Qué pasa? Nigas, son los oscuros ¡Son los oscuros! ¿Madafuck? ¿Vos ocupar mi espíritu? ¿Madafucka, niga? Déjenos a este hombre pasar No es amigo ¿El nuestro? ¿Soy su amigo? No lo creo ¿Qué está pasando? ¿Qué coño? Creo que me di la vuelta equivocada. ¿Era por acá? Al parecer. Oh, niga extraterrestre. Oscura. No eres gel. Eluit. Los oscuros. La esfera. A mi novia, por venir a casa. Quiero encontrar a la gente, ma'a faca. Mútuamente. Tres, tres, sí. Escapar. Ok, portales. En tres mundos. Portal. A nuestro hogar. ¿Qué necesitas? Un guardián. Quiere que mate ese guardián. Mi espíritu. Habla de mi espíritu. No. No. Tengo que llegar a ella antes de que sea demasiado tarde. Si puede ser encontrada, puede ser salvada. Llegué a casa por el portal de la tierra. Con ti. Con todos nosotros. ¿Tenemos un acuerdo? Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¿Has sobrevivido este tiempo? Hace generaciones, un pequeño número de nuestros ancestros lograron escapar de la guardia. Nos escondimos, profundo dentro de la esfera donde vivimos y esperamos hasta que el día llegara cuando alguien se levantara y nos ayudara de este lugar. Quieren irse de acá, pero... mi abuelo, mi querido abuelo me advirtió que... no confiar en ustedes pueden engañarme. Hace vuelto a recuperar nuestro planeta una vez más. Nunca estaríamos tan cerca de la Tierra en nuestros tiempos. Nuestra oportunidad es ahora. que no lo aceptara que no lo aceptara porque tenía malas intenciones en todos oscuros. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer sea lo siguiente. Nos vemos en un próximo episodio de Sábado de Error. Y... Adiós.